La noche anglo sorprendió a la Quinta Vergara. Ya en la cuarta jornada, el Festival de Viña del Mar nos presentó a la tan esperada Olivia Newton-Jones y a Peter Cetera. Antes de que estos dos grandes de la música se presentaran en la Quinta, en conferencia de prensa tuvimos contacto con cada uno de ellos. ¿Conoces algo de mi país, el Ecuador? Venimos desde el Ecuador. La primera pregunta y obviamente preguntarle sobre la posición que tiene Peter Cetera acerca de Donald Trump y la política racista que tiene contra los hispanos. Buenos Aires, Buenos Aires y en Paraguay. Estuve en Paraguay también. Y espero que algún día me traigan a Ecuador. En cuanto a Donald Trump, ay, 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 ay. Es él llamando, por favor, déjame la voz. No tengo una opinión sobre eso. Bueno, de Sudamérica no conoce mucho, no ha estado mucho, lo único que conoce es respecto de lo que ha podido leer, lo que ha podido informarse. Sí, estuvo en Buenos Aires y en Paraguay también estuvo y que espera que algún día JG lo pueda llevar a Ecuador. Respecto del tema de Donald Trump, no va a opinar. Tiene una opinión, pero no la va a compartir. Ah, Video Control Ecuador, hola. Una experiencia bastante difícil hace 11 meses atrás. El agregado global es un problema enorme en la planeta, pero creo que es afecta no solo Ecuador, es afecta a todo el mundo. Tenemos desplazos en lugares donde nunca hemos tenido desplazos. Tenemos desplazos en lugares donde nunca hemos tenido desplazos en lugares donde nunca hemos tenido desplazos durante mucho tiempo. Así que es un problema enorme, pero no soy experta, así que no puedo hacer un gran comentario sobre eso. Yo soy un cantor. ¿Sabes algo? Yo he estado en Ecuador. Sí, sí, estuvimos en Cuadrequil, un par de veces. Es hermoso, sí. Es muy caliente. Tienes esos hermosos iguanos. En grandes partes del mundo hay sequías donde antes no las había, hay inundaciones donde antes no las había, por lo tanto es un problema importante y al cual hay que dirigirse. Pero sin embargo, yo no soy ninguna experta, por lo tanto no puedo dar una cátedra respecto del calentamiento global y los cambios ambientales. Y respecto a Ecuador, sí, estuvo en Ecuador y recuerda mucho a las iguanas que había. Y bien amigos, bienvenidos a la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2017. Hoy estará aquí Olivia Newton-John y Peter Cetera. Bienvenidos aquí en Videocontrol y en momentos Viña del Mar. Y el público mayormente adulto en la cinta belgara pudo cantar con Olivia Newton-John. Y para el cierre de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar era el turno de Peter Cetera, el cual expuso todos sus éxitos.